Gorillaz se caracterizó por ser uno de los fenómenos audiovisuales más importantes y únicos de principios de este siglo. Esta banda virtual surgió gracias a la conjunción de dos mentes creativas, pues por un lado tenemos el genio musical de Damon Albarn, exintegrante de la banda de Britpop Blur, y por el otro el talento gráfico de Jamie Hewlett, quien saltó a la fama durante los 90 con su cómic Tang Girl. Si bien esta no es la primera vez que vemos a una banda ficticia conformada por dibujos animados, recuerden a Archie y a su éxito Sugar Sugar, o a Jamie los hologramas, Gorillaz llevó este concepto al límite, ofreciéndonos unos videoclips sublimes en donde además de contarnos las desventuras de 2D, Noodle, Russell y Murdock, se combinan distintos tipos de animación. Hola soy Chucho Calderón de la Zona Cero y antes de que comience este video los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, porque el día de hoy les daremos un vistazo a los 10 mejores videos de Gorillaz, sin ningún orden particular. ¡Comenzamos! Número 1. On Melancholy Hill. Este hipnótico y relajante tema comienza de una forma épica, porque aparece Noodle enmascarada viajando en un trasatlántico que es invadido súbitamente por dos piratas aéreos que pilotean aviones caza de la Segunda Guerra Mundial, así que ella intenta derribarlos disparándoles con una ametralladora. Si bien logra derribar a uno, el otro logra lanzar una bomba aérea que termina destrozando la embarcación, por lo que Noodle no tiene otra opción que abordar un bote salvavidas. Por otro lado, 2D, Murdock y un clon robótico de Noodle, quien por alguna extraña razón termina vomitando un pulpo en una secuencia que recuerda mucho a esa escena de Alien cuando los facehuggers se sujetan al rostro de la víctima, se encuentran viajando en un submarino con forma de tiburón. Durante su viaje por el océano profundo los acompañan varios submarinos tripulados por versiones caricaturizadas de muchos de los artistas invitados que colaboraron en el álbum Plastic Beach, como Lou Reed, Snoop Dogg, los ex integrantes de The Clash, Paul Simon y Mick Jones, entre muchos otros más. Posteriormente, y luego de que los integrantes de De La Soul hacen sopa de tinta con un cardumen de medusas, Murdock ve a través de su periscopio y se encuentra con un manatí moribundo que está sobre un montículo de tierra, así que suben a la superficie, y Murdock le da la orden a la Noodle cibernética de que dispare a un misterioso sujeto con una máscara de gas. Por otro lado, la verdadera Noodle se encuentra con un rostro del tamaño de una ballena que se encuentra nadando bajo el mar. En definitiva, este es uno de los videos más complejos y creativos de esta banda virtual, pues combina de una forma bastante orgánica la animación tradicional con la que está generada con computadora, sin contar que es uno de los temas más emotivos y, como su nombre lo indica, más melancólicos de esta agrupación. Número 2. There. It's coming on, 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 it's there. Del inolvidable álbum de Mondays tuvimos este grandioso sencillo, There, en donde colaboró Sean Ryder, el líder de los Happy Mondays. Este es quizá de los videoclips más extraños y divertidos de la extensa producción de Gorilas, pues vemos que dentro de la recámara de Noodle se encuentra una cabeza gigante de Sean Ryder, que es manipulada por ella por medio de un sofisticado panel de control. Bueno, realmente no pasa mucho, porque los demás integrantes hacen pequeñas apariciones mientras Noodle y la cabeza gigante cantan y bailan juntos. Pero, por otro lado, ver a Noodle bailando solo al ritmo de esta canción tan pegajosa es magia pura y, en cierta forma, es lo que todos hacemos cuando escuchamos There en nuestra habitación. El final del video es también uno de los más irónicos porque se nos da entender que esto es un sueño dentro de un sueño, ya que, primero, Sean Ryder se despierta y es tranquilizado por Murdock, quien por alguna extraña razón se encuentra en la misma cama con él. Pero también este es un mal sueño que tiene Murdock, quien se despierta sobresaltado de la pesadilla que debe ser compartir la cama con ese cantante. Como sea, There es un claro ejemplo de cómo componer una canción pop electrónica perfecta. Lástima que Sean Ryder no pudo hacerlo en vivo. No vean las presentaciones en vivo de There, no las vean. Clint Eastwood, número 3 A principios de la década de los 2000, MTV ya estaba teniendo señales de decadencia. Sin embargo, llegaban a aparecer videos increíbles y los que tuvimos la oportunidad de ver el estreno del tema Clint Eastwood, el primer gran sencillo de Gorillaz, quedamos marcados de por vida, porque no se parecía a nada que se haya visto o escuchado antes. El tema comienza con una cita de la película Dawn of the Dead y luego aparecen los cuatro integrantes de Gorillaz tocando cada uno su instrumento sobre un fondo blanco. Sin embargo, la gorra de Russell, el baterista, comienza a levitar y de ella aparece el espíritu de Dale the Funky o Moosapian, uno de los raperos más importantes de los 90, quien comienza a invocar una horda de gorilas zombies, quienes, además de imitar unos pasos del videotriller de Michael Jackson, agarran de la cremallera a Murdock para después darle una buena paliza. No obstante, la que parece la integrante más vulnerable del grupo, Noodle, hace alarde de sus conocimientos de artes marciales y derriba a un gorila de una patada. Si bien el video ya tiene 20 años o poco más de eso, Clint Eastwood se sigue sintiendo fresco y original, y cada vez que lo vemos recordamos por qué Gorilla sigue siendo tan vigente a día de hoy. Número 4 Feel Gooding Este video comienza justo después de una orgía monumental que se desarrolló en una inmensa torre y en donde Murdock toca la icónica línea debajo del tema mientras está acostado con un montón de admiradoras. Por otro lado, Toody rapea usando un megáfono y ve, a través de la ventana y con cierto aire de envidia, la isla flotante con molinos en donde está Noodle. Pero inmediatamente después es interrumpido por la colaboración de los integrantes de The Last Soul, quienes aparecen en unos monitores para burlarse de los integrantes de Gorillas. Feel Gooding, además de tener uno de los coros más conmovedores y nostálgicos de su discografía, también es una sutil crítica sobre cómo los medios de comunicación empobrecen el pensamiento de las masas y sobre el valor de la libertad de expresión en el mundo moderno. Número 5 19 2000 Aunque Gorillas puede ser demasiado serio e introspectivo a ratos, no cabe la menor duda de que los sencillos de su primer álbum eran los más desenfadados y divertidos. Prueba de ello es el video 19 2000 en donde este grupo se sube a un jeep, que es conducido por el magnético de Murdock y atraviesan a toda velocidad una carretera disparatada llena de bucles y otra clase de peligros como ovnis y precipicios. Por otro lado, el coro de la canción es cantado por Noodle de una forma que recuerda a los karaokes, porque la lírica está escrita en japonés en la parte inferior de la pantalla, detalle que siempre pareció muy jocoso. Pero como todo lo bueno tiene que terminar, el video concluye cuando Murdock ve un alce gigante del camino y por pura mala onda decide acabar con él lanzándole unos visiles. Sin embargo, este último estornuda cuando los visiles están a punto de impactar en su cara, por lo que desvía a los proyectiles hacia el jeep de gorilas, dejando en consecuencia a esta banda y a su vehículo hechos trizas. Número 6. Dirty Harry Continuando con las canciones con más contenido social de este grupo británico, Dirty Harry es uno de los encíos más cínicos y controversiales si logras captar su mensaje. El video empieza con Toody y un grupo de niños que se encuentran varados en el desierto porque al parecer estaban a bordo de un helicóptero que sufrió un aterrizaje forzoso, situación que recuerda un poco a la novela de El Señor de las Moscas. En consecuencia, Toody dispara una bengala para que sus amigos que están dentro de un camión militar salgan a buscarlos y mientras espera su ayuda entretiene a los chicos cantándoles una canción con su sintetizador. Posteriormente aparece el rapero Woody Brown vestido con un uniforme militar y soltando rimas muy fuertes que hablan sobre el síndrome postraumático que sufre un veterano del ejército que regresa a casa. Recuerden que cuando salió este sencillo, allá por finales del 2005, el tema de la guerra de Irak estaba muy vigente y este conflicto fue duramente criticado por muchos grupos en su momento como Green Day. Al final, Murdoch, Noodle y Russell encuentran a su amigo y se lo llevan junto a todo el coro de niños. Número 7. El mañana. Este es otro de los videos contemplativos de Gorilas cuya música contrasta con la violencia de las imágenes. En este vemos que Noodle está bastante a gusto en su isla flotante, misma que vimos en el video Feel Good Inc. hasta que unos helicópteros Comanche se acercan para atacarla. Noodle se esconde debajo del molino pero los helicópteros no paran de disparar, obligando a la isla que baje de altura para que ésta termine cayendo en un páramo desolado y por si eso fuera poco, rematan a su objetivo lanzándole una bomba. Muchos han visto en este video otra crítica a la guerra de Irak. Sin embargo, después de mucho tiempo, la canción del mañana sigue vigente y puede trasladarse a cualquier otro conflicto humano armado. Número 8. Rock the House. Dale de Funky Omu Sapien regresa en este video y al parecer quiere retar a los gorilas a una especie de desafío deportivo que consiste en esquivar pelotas que salen disparadas de unas torretas. El primero en aceptar el reto es Tudie, quien en un principio parece que va bien pero fracasa miserablemente. Por otro lado y luego de una compleja coreografía hecha por unas gorilas porristas inflables aparece Murdoch, quien detiene cada una de las pelotas utilizando su entrepierna, misma que está protegida por una concha. Rock the House es otro tema despreocupado de su álbum que recordamos con mucha nostalgia. Número 9. Stylo. Siguiendo una estética más live action, Stylo comienza con una persecución en carretera en donde unas versiones totalmente tridimensionales de Murdoch, Tudie y el clon robótico de Null huyen de la policía y después de un maniático Bruce Willis, quien dicho sea de paso hace un fabuloso cameo. Aunque el video pudiese carecer de significado si desconoces el lore de este grupo, aún así no deja de ser uno de los más divertidos, frenéticos y mejor filmados que ha tenido esta banda ficticia. Número 10. Saturn's Bars. En este videoclip la banda se instala en una casa abandonada, así que cada integrante pasa el rato en una habitación distinta. Murdoch va al baño, Russell se acuesta en una cama, Null se dirige a una sala donde hay discos y un fonógrafo y Tudie pasa directamente a ver qué hay dentro del refrigerador. Sin embargo, pronto todos ellos van a ser acosados por distintos espectros y seres sobrenaturales que los transportarán al espacio. Saturn Bars es lo que podemos llamar un viaje lisérgico en toda regla y un espectáculo visual que estará repitiendo una y otra vez gracias a todos los detalles que aparecen en pantalla y al grandioso despliegue de técnicas de animación. Como contenido extra, también está en realidad virtual, así que aprovechen para verlo así. ¿Cuál es su video favorito? ¿Qué otro faltó? ¿Tienen algún momento especial que hayan musicalizado con gorilas? Haznoslo saber en la caja de los comentarios y no te olvides de darle like a este video, compartirlo con tus amigos en tus redes sociales, suscribirte a este canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Chucho Calderón de la Zona Cero para Atomo Network. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao.